Bienvenido, mi nombre es Javier Bueno y en este capítulo te hablaré de cómo empezar a ser físicamente más activo. Bien, si has llegado aquí probablemente tengas diferentes problemas de salud o estás interesado en saber cómo resolver problemas de salud en alguien cercano a ti. Nosotros llevamos dentro de Power on You más de 10 años ayudando a personas con trastornos mental graves a ser físicamente más activo y el resultado de eso es que mejora su salud en diferentes parámetros físicos, mentales y sociales. Realmente nosotros lo que hacemos son programas de ejercicio físico supervisados dos días a la semana en el que hacemos entrenamiento de fuerza, aeróbicos, juegos, estiramiento, diferentes cosas que ayudan a mejorar tu salud a nivel global. Y aparte de esas dos sesiones que están supervisadas por profesionales cualificados para ello, es decir, que tienen una formación académica en educación física y deportiva y también tienen una experiencia dentro de salud mental, aparte de eso promovemos la actividad física fuera de esas sesiones de entrenamiento supervisada. ¿Cómo? Caminando. Realizando una serie de pasos al día que vienen marcados por lo que van haciendo las últimas semanas. Realmente utilizamos unos dispositivos o por ejemplo la información de los móviles para proponer a cada una de las personas, esto ya es como un traje a medida, cuáles son sus retos de paso diario para esa semana y ese objetivo se va regulando semana a semana en función de lo que hayan estado haciendo. Si consiguen los objetivos, perfecto. Si no lo consiguen, pues se ve cuáles han sido los motivos y cómo enderezar la situación para que sigan creciendo en sus hábitos de paso. Realmente lo que conseguimos es que las personas sean al menos físicamente activas dos días a la semana en las sesiones que están con nosotros y en el mejor de los casos, que es lo que se suele dar en el 90% de las personas, es que sean físicamente activas los siete días de la semana, porque caminan siete días a la semana con el reto de pasos y aparte le suman esos dos días a la semana de entrenamiento de fuerza y aeróbico supervisado por profesionales. Esto es lo ideal, lo fantástico, porque tienes un grupo de personas, de profesionales que están junto a ti, acompañándote en el proceso, mirando cómo haces cada una de las cosas y apoyándote para solventar los posibles problemas o adversidades que se den. Por ejemplo, pues oye, no sé cómo caminar más o no sé cómo puedo hacer este ejercicio o no sé cómo puedo estirar este músculo. Eso es lo ideal, es tener un entrenador personal contigo todo el tiempo y eso es lo que hacemos desde PocoNoYu a nivel presencial con las personas que trabajamos en diferentes hospitales de salud mental, fundaciones y asociaciones. Pero claro, tú a lo mejor no tienes esa posibilidad de estar involucrado dentro de esos programas y entonces te puedes estar planteando, bueno, esto es fantástico, maravilloso, pero yo no estoy ahí. ¿Cómo puedo empezar yo a hacer mi actividad física? Porque esto es como fantástico, ¿no? Pero yo ahora mismo no tengo eso. La clave es pensar primero para qué quieres hacer actividad física. Uno de los objetivos principales puede ser mejorar tu estado de salud por diferentes problemas, ¿no? Concreto sobrepeso, hipertensión, colesterol, tengo como mucha apatía, me siento muy bajo de energía, bueno, pues ese puede ser tu motivación principal, ¿vale? Mejorar mi estado de salud. El cómo lo haces o el qué herramienta utilizas puede ser la actividad física. Vale, perfecto. Vale, quiero hacer actividad física. Y ahora es donde viene el problema, donde viene realmente el escalón donde muchos se quedan en el quiero, pero al final no lo ejecutan. Y es pasar a la acción. Para eso debes pensar qué es lo mínimo que tú puedes hacer hoy para empezar a ser físicamente más activo. Por ejemplo, salir a caminar. Por ejemplo, hacer unos ejercicios en casa. Por ejemplo, lo que tú quieras que tú veas que sea realmente viable para ti para comenzar a ser físicamente más activo. Y puede que el día de mañana te vayas acercando a esos programas como los que he descrito anteriormente. Pero no te pongas ahí a mirar. Ponte a mirar ahora, ¿vale? En mi contexto, en mi situación, ¿qué recursos tengo? ¿Qué espacios tengo? ¿Qué situación me rodea? Pues, como he dicho, caminar suele ser la acción más recurrida porque es la más sencilla y la que menos recursos requiere. No hace falta que tengas una ropa espectacular, ni unos zapatos súper cómodos, sino que simplemente con la ropa que tienes puesta actualmente, y si es el pijama, pues te pones otra cosa, puedes salir fácilmente a caminar. Claro, ahora te pueden empezar a venir un montón de barreras, o mejor dicho de otra forma, un montón de excusas por las cuales no vas a hacer esa acción. Que tú sabes que si la mantienes en el tiempo va a tener repercusión en tu estado de salud, que es lo que principalmente te motiva y quieres cambiar. Pues, márcate un objetivo sencillo, accesible, viable. Esa es la palabra clave. La viabilidad. No el programa fantástico y que sea más eficiente de todos y que tú en una hora saques un montón de jugo, ¿no? Busca algo que tú puedas hacer con tu propio medio, que lo puedas hacer ahora y que lo puedas mantener durante, por ejemplo, 10 años. Y una de esas acciones que te van a salir seguramente será caminar. Vale, ponte que quieres caminar y tú habitualmente no lo haces. Entonces, pues eso es un problema, pero al mismo tiempo es una magnífica oportunidad. Porque con cualquier cosa que haga, un poquito que haga de manera sostenida, vas a notar unos cambios espectaculares. Y te lo dice uno que lo ha probado consigo mismo de, por ejemplo, caminar 2.000, 3.000 pasos al día, que es una cosa que se puede considerar como bajo, a ponerme a caminar 10.000 pasos al día. Mantener eso en 6 meses y perder hasta 7 o 8 kilos de peso corporal. Vale, mi objetivo no era perder peso, mi objetivo era ser físicamente más activo. Y en este caso lo conseguí poniéndome una serie de retos y objetivos como los que tú puedes hacer ahora mismo. Entonces, volvemos a toda la situación. Quiero caminar, ¿vale? Lo mejor que puedes hacer es lo siguiente. Coges un papel y dices, ¿qué quiero hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y con quién? Sin hipotecarte. Es decir, si tú pones con quién y es con toda mi familia, pues a lo mejor toda tu familia no está disponible en ese momento para hacer esa acción. Como, por ejemplo, puede ser caminar. Lo más práctico, lo más viable es que lo hagas tú solo, por lo menos al principio. ¿Por qué? Porque te quitas cualquier tipo de barrera, como por ejemplo en este caso personal, en el caso de que tú decidas hacerlo con otras personas. Entonces tú coges un papel y dices, vale, yo voy a caminar dos días a la semana por mi barrio solo. Ponlo en un papel, escríbelo. Esto se llama disparador de conducta. Algo que los psicólogos vienen ya utilizando desde hace mucho tiempo y que la evidencia científica les respalda, que aumenta por una proporción importante las probabilidades de que tú hagas finalmente esa acción. Y tú dirás, qué tontería, yo lo tengo en mi cabeza. Lo sé. Pero póntelo en un papelito. Voy a caminar dos días a la semana por mi barrio solo. Bien, ya tienes el primer paso dado. Siguiente paso. Hazlo. Sal. Directamente. ¿Cuánto tiempo? ¿Por dónde? Me da igual. Simplemente siéntate en cumplir su objetivo. Dos días a la semana. No has puesto más apellidos. De hecho, cuanto más apellidos pongas, más te puedes hipotecar. Que eso al principio puede suponer una barrera importante. Por ejemplo, decir, voy a caminar siete días a la semana a las siete de la mañana hasta las 7.35 por esta calle con estas personas. Ahí hay puesto muchos apellidos. Hay muchas probabilidades que al principio eso no se cumpla. No quiere decir que tú no lo cumplas. Pero estamos poniendo unas dificultades que quizás nos hagan no conseguir nuestro objetivo. Si somos medianamente organizados y ponemos voy a caminar dos días a la semana, por ejemplo, por la mañana si quieres ponerlo, ¿vale? Cerca de mi barrio solo. Pues ese objetivo ya para arrancar está bien. Y puede que te dure durante mucho tiempo. Una vez que tienes eso en mente, si por ejemplo te vas a marcar dos días a la semana, una de las cosas que puedes hacer para confirmar que estás haciéndolo y también te sirve como motivación es hacer un pequeño registro. Para esto no hace falta tampoco bajarse una aplicación ni nada. Simplemente con un papel, en ese mismo papel donde has escrito eso, pones, ¿qué quieres? Dos días a la semana, vas a poner dos cuadritos. Y cada vez que consigas ese objetivo, por ejemplo, caminar un día, gente, me voy a caminar ahora, marco una X. Incluso puedes poner el día de la semana que ha sido, si ha sido el martes, o el número dentro del mes, ¿no? El día 8, por ejemplo. Pues lo marco dentro de ese cuadrito. Y sé que me queda un cuadrito más para completar mi objetivo semanal, que eran dos días a la semana caminando. Siguiente semana, pues ya la tengo aquí, los dos cuadritos preparados. Y empieza de lunes a domingo. Tengo siete días para conseguirlo. ¿Qué te permite poner, por ejemplo, dos días a la semana? Que tienes cinco días, digamos, como extra para poder no hacerlo. Claro, aquí ya entra el cuánto te quieres exigir a ti mismo. No pasa nada por exigirte un día de la semana y empezar con eso. Ya es un cambio. O sea, tienes que pensar siempre qué es lo que hago yo ahora con respecto a lo que yo hacía. Si antes salía cero veces de mi casa, con que salga una vez, ya es un 100% de mejora. Entonces, no tengas la presión de ponerte muchos días, ni mucho tiempo, ni muchas cosas, sino ponga algo que suponga ya un pequeño paso de lo que tú hacías anteriormente. Porque eso, mantenido en el tiempo, te da unos resultados brutales. De hecho, tú mismo o tú misma verás que a medida que pasa el tiempo, esos dos días a la semana se te quedan cortos, porque tú ya has automatizado el hecho de salir a caminar. Una vez comentado esto, conviene que ese papel o esa hoja que hayamos rellenado con nuestro objetivo y con nuestra cuadrícula para ir marcando cuando vamos consiguiendo eso, es que la tengamos visible. Que cuando nosotros, por ejemplo, vayamos a algún sitio que vamos frecuentemente o dentro de la casa, nos acordemos que tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque si no, probablemente se nos olvide. Es muy fácil empezar a decir, venga, vale, yo voy a cuidarme, voy a hacer esto, como cuando te pones a estudiar para un examen, ¿no? Venga, voy a hacer esto, tengo muy claro lo que voy a hacer y al final no lo haces. ¿Por qué? Porque no te acuerdas o porque se te ha ido la emoción, ¿no? Como el champán. Sale la escuma y se va. Lo ideal es que esto sea una maquinaria y que se mantenga durante el tiempo. Entonces, si tú ese papelito te lo pones, por ejemplo, en un sitio que pasa frecuentemente, como puede ser por la cocina, pues en la puerta del frigorífico o en la mesita de noche o al lado del ordenador o al lado de la tele, aunque pueda parecer ahí que queda feo ese papel ahí, realmente hay que ver el apartado funcional y práctico que tiene eso, que es que te recuerdas una cosa que tú mismo te has propuesto con un objetivo que te has propuesto también, que es mejorar la salud de esta forma y con esta prescripción que tú mismo te has marcado a ti mismo para hacerlo viable. Entonces, eso te va a hacer acordarte de que tienes que hacer eso. Otra forma de que sea ejecutado fácilmente, pues por ejemplo, ponértelo en un momento del día que tú sepas que pueda ser potencialmente más fácil de hacer. Por ejemplo, una de las cosas que yo me marcaba era hacer lo primero del día. Por ejemplo, si voy a caminar, era lo primero que yo hacía durante el día. ¿Por qué? Porque luego empiezas con un montón de actividades, con un montón de cosas, con otros compromisos sociales, particulares o lo que sea, que ya te dificultan. Y aquí no vas a decir la excusa de, ay, es que como he tenido esto... No, 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 no. Tú te has marcado dos días y tu objetivo es hacerlo dos días. Cúmplilos. Entonces, si tú ves que lo puedes cumplir sin ningún problema, no hace falta que te pongas en ese condicionante de por la mañana o la tarde. Si no hace falta eso, sin problema. En el caso de que tengas otras actividades, hazlo. Y ya está. Con eso puedes empezar. Y tú dirás, buah, ¿y esto a mí qué me va a dar salir a caminar dos días a la semana, aunque sea cinco minutos, diez minutos, los minutos que sean, los que tú te quieras marcar? A día de hoy no te va a dar nada. Pero a corto o medio plazo ya has arrancado una acción, una actividad, que seguramente irás subiendo poco a poco a medida que el cuerpo te lo vaya pidiendo. Otra cosa que te puede ayudar también, por ejemplo, hablando de caminar, ¿no? Te dices, bueno, caminar, ¿y qué hago? Una motivación que puedes tener es ir a un sitio, ir al parque favorito, o ir a no sé dónde porque es la tienda favorita, o ir a ver a mi amigo porque vive a tal distancia. Lo que tú quieras. Otra que puede ser es escuchar la música favorita. Por ejemplo, sales con tu móvil, con tus auriculares, y te pones la música favorita por la calle y ya te hace más a menos. Y tú realmente ahora no estás pensando, estoy caminando, no, estoy escuchando la música favorita, mientras que estoy haciendo otra actividad secundaria, teóricamente, que es caminar, cuando realmente es la primera. Pero tienes que ponerte algún tipo de edulcorante o atractivo o motivador para hacer esas tareas que inicialmente cuesta. Que tú sabes que tienes que hacer. Porque te ayuda a ese objetivo que tú quieres conseguir. Pero te falta, digamos, aderezarla un poco más. Y al principio, pues con ese tipo de técnicas o estrategias, te puede servir. Te puedes poner música, te puedes poner un podcast. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo hice así. Empecé con música, luego me puse audiolibro, luego me puse podcast, y ya he acabado en versión ya ultra, que es sin nada. O sea, voy sin móvil, simplemente con mi llave y ya está. Y eso me ayudó también a durante el camino ir reflexionando, ordenando ideas, pensando algunas ideas creativas, haciendo una reflexión de cómo me ha ido la última semana. Es decir, que es como una especie de meditación. Pero esto ya, digamos, para mí es como una fase ya superior. Al principio tienes que autoengañar a tu cuerpo. Esto es como cuando tú dices, venga, tengo que comer verdura. Y no has comido verdura en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo acompañas con otras cosas para disimular que no estás comiendo únicamente verdura. Y el día de mañana cada vez le vas quitando cada vez más ese añadido, imagínate, carne, por ejemplo, y al final se te va quedando un plato proporcionalmente más lleno de verdura. Pues esto sería igual. Tú al principio le añades ese azúcar, que es esa música, o ese podcast, o ese lo que sea, y luego te lo vas quitando y te vas quedando solo. Que no hace falta que te lo quites. Es simplemente porque, bueno, yo así lo he programado, lo he ido poniendo para luego aprovechar ese tiempo y que sea un periodo como de meditación, de bajar en mi actividad principal, o desconectar o dedicarme tiempo a reflexionar sobre mi día a día. Que normalmente esa es una de las cosas que más cuesta hacer por todas las actividades que hay alrededor nuestra. El móvil, la tele, mi vecina del cuarto, cualquier cosa que te distraen o te sacan de tu momento de pensar en tus cosas, ordenarlas, en valorar las cosas que estás consiguiendo, o que tienes ganas de ver a un compañero, un amigo, lo que sea, y cuando llegas a casa y dices, uy, tengo ganas de quedar con no sé quién. Bueno, cuando llegas a casa, pues ya le mandas el mensaje. Pero ese momento ha sido para ti. En fin, resumen de toda la película. Trata de hacerlo viable. Piensa qué cosas puedes hacer ya con las circunstancias que tú tienes. No te ates a muchos condicionantes porque eso puede dificultar tu tarea. Por ejemplo, quiero hacer esta actividad con un montón de gente o en una hora concreta. Y último consejo, apúntalo. Apunta el por qué, qué premio vas a conseguir, mejorar tu salud, cómo lo vas a conseguir caminando, concretamente cómo lo vas a hacer dos días a la semana cerca de mi barrio, yo solo, escuchando música, por ejemplo. Y ponte ese documento, ese papel a la vista para recordarte que tienes que hacerlo. No pasa nada por empezar poquito a poco. De hecho, es la clave. Es que tú vayas notando y que vayas consiguiendo tu objetivo y cada semana vayas marcando tus tics. Ya habrá tiempo para mejorarlo. Piensa que estamos en la fase de pasar de cero a uno, de no hacer nada o hacer muy poco, a empezar a hacer cosas. Ya iremos complicándolo o añadiendo más ingredientes el día de mañana para hacer más rico esas actividades físicas que vayas haciendo. Gracias. Gracias.